El tercer premiado, ¿quién va a conseguir ese trofeo? ¿Quién va a conseguir ese cheque en productos del cortineles valorado en 50 euros? ¿Y quién va a conseguir ese estuche de vino? Sobre todo, será el tercer premiado en este segundo campeonato nacional de cortadores de Montilla. El tercer puesto ha sido, será para... La puntuación 59,4. Ismael Álvarez. Ismael Álvarez. Premio que va a entregar en esta ocasión don Luis López Santiago, portavoz del partido comprometidos por Montilla. Vamos a ver el trofeo, ¿quién se lo lleva? Ese estuche de vino y ese cheque valorado en 100 euros en productos del corte inglés de Córdoba. Segundo clasificado ha sido... Puntuación 67,3. 8 puntos más que el tercer puesto. José Antonio Martínez. José Antonio Martínez. Bueno, pues el premio, que le doy la entrega, Dona Ana Rodríguez, teniente alcalde del Ayuntamiento de Montilla. Muchísimas gracias. Y ya... ¿Qué damos con la gana? Muy, 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 muy. Qué poco queda para conocer quién es el primero, quién será el campeón. Vamos a ver, se va a llevar ese estuche de vino, su premio, su cheque en productos del corte inglés valorado en 150 euros y además en la tabla de Afinó. ¿Cuánto queda ahí ya? Hay algunos que ya no... Qué nervios, ¿no? Ojalá se lo pudieran dar a todo el tren. Ojalá. ¿Pedio? Bueno... Ha sido difícil. Uf, yo te voy a dar reconozco que este momento es muy difícil. Yo no sé qué decir. ¿Di lo tú? Bueno, hemos tenido un tercer premio con 59 puntos, un segundo premio con 67. Y primero, enhorabuena a todos, porque la noche es muy bien. Y el primer premio con 73,9 puntos, Antonio Rodríguez Baena. Muchísimas gracias. Primer premio entrega el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ese trofeo, ese... Sé que vamos a pedir a Pascual que venga como representante de la empresa Afinó a entregar su tabla. Es otro de los trofeos que se llevan... El primer... ¿Qué pesa, Pascual? ¿Qué pesa? ¡Otra! Muchísimas gracias, adorabuena. Vamos a pedir ahora la presencia de José Antonio...